como están mi gente como cojones han estado ustedes saben que cuando me pongo esta camisa la camisa de la nasa significa que vamos a usar el chungo escáner de la nasa ese detector de chungos que detecta si hay talento detecta talento pero si es chungo va a saltar las alarmas del chungo virus que el chungo virus le está dando últimamente a mucha gente no que lo está volviendo a todos locos ese virus que de repente un día te hace soñar a ser cantante o sea un día de repente te da ese chungo virus y tienes ganas de rapear tienes ganas de cantar pero si no hay veces que en verdad el que canta es que tiene talento y tiene futuro pero muchas veces es que le ha dado el chungo virus y nosotros por una mejor humanidad no nos podemos quedar quietos tenemos que ir a cazar todos estos chungos ustedes saben pues si vamos a ver que nos ha preparado santiago santi no un saludo a santi nuestro compañero de trabajo que se encarga de hacer esta lista de chungos para cada semana ok vamos a ver que nos ha preparado santi viendo las primeras imágenes no me da muy buena señal hecho con historias de instagram al parecer rip wow brian mayer el frank se llama el pero que es una tiradera brian mayer encima escribió mal el nombre esto me vuelve a chungo virus pero bueno vamos a ver a lo mejor un talento no sé a qué vino eso probado es un wow challenge esto es un wow challenge santi yo no sé de dónde te encuentras a todos estos personajes pero bueno vamos a escuchar escúchalo brian mayer te testé whatsapp y no me contestaste te llamé como cinco veces y no me contestaste me obligas a hacerte chungo virus detectado en rip lowkey te demostré la verdadera calle voy a hacerlo lo mismo ahora en rip wow escúchalo briancito yo creo que ni el teléfono de brian mayer tiene agradeció con el dios de la tierra me gusta el dinero me gusta tirar esta perra tienes enemigo solo te aferra que te voy a envidiar yo tengo en la costa del oriente de la tierra y eso vale por más nadie quiere que tú caigas solo di la verdad esas limusinas son más largas que lo chungo de este tipo ya el detector está por quemarse ya me piqué pero hay mejores defensas que piqué la humildad es para siempre no solo cuando conviene este es el chamaquito que canta como pablo en los 80 dice chungo virus detectado chungo virus detectado oh flow y hue puta venido de calle las cicatrices en mi cuerpo lo saben y sin más detalles briancito cuidado y el diablo te falle nombrando a jesús y no tiene su luz canta que ha matado se parece que lo violaron dice por ahí quien dijo eso estamos viendo youtube o estamos viendo un vídeo de la deep web ¿sabes? chancho canta que ha matado no te perdonen su grupo no te perdonen su grupo no te perdonen yo miro en youtube y les digo chao cabrones entiendan el mundo se ha revelado aprovechen su tiempo antes que lo dejen a un lado ustedes lo saben ya todos se han comportado ya todos se han comportado miren el flow, miren el flow, miren el flow chungo virus detectado queremos todo, la música es laboral hablas de we, acá yo la fumo al natural nunca has vivido pobreza hablas por hablar y los pobres no te interesan como todos los niños ricos solo generando para su empresa hablas de flow, mayer, halloway encontraste a choki de frente a estar tamudear como porky el frac que compra empieza en caledad los culos infraceados con tatuajes como usted se debe haber pasado días buscando vídeos de paisajes en youtube ahí el vídeo se supone que es una tiradera y está poniendo puros paisajes ahí por aquí dice, me duele la cabeza pronto se van a apagar pronto se van a apagar si no crees en milagro Moisés abrió el mar Moisés abrió el mar pregúntale a todos pregúntale a quien le dé la vida si yo fuera Briancito tampoco le contestaba está un poco zafado sonrisa sudor frío yo creo que Briancito ni sabe que existe este tipo pero esto que envía de turismo o que mira, mira, mira este es el chiquillo todo más liante mira ahí con los billetes de 100 oye, 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 escúchalo oye, oye la casa récord la casa récord y porque me están invocando aquí y hace un mes hace un mes me invocaron aquí se me quemó el detector de chungo la casa récord y la casa récord y la casa la casa la y oye y ¡Suscríbete al canal!